1,2,3,4 Saludos banda, hoy les mostraré la forma más fácil y económica de instalar un par de medios, un par de drivers en una Veo Emotion. Como siempre banda, utilizaremos nuestra herramienta y por supuesto los poderosos tornillos drywall. Este proyecto de sonido lo trabajaremos con madera tipo MDF. Lo primero que haremos banda, será medir el espacio de nuestro automóvil en donde ubicaremos la pieza que tendrá el sonido completo. Luego de tener las medidas de la base del coche, recortaremos nuestro rectángulo que se convertirá en la base de nuestra pieza. Esta pieza contará con dos medias voces de 8 pulgadas en los extremos de la pieza y más al centro ubicaremos dos super tweeters. Ya que para las bajas frecuencias, este coche ya cuenta con un subwoofer de 12 pulgadas en una caja porteada. Marcaremos utilizando los componentes a instalar, ubicando los medios rangos en el extremo de la caja y los super tweeters en el centro. Repetiremos el proceso para la pieza del otro extremo. Repetiremos el proceso para la pieza del otro extremo. En están instalando los properties de la pieza del otro extremo. Marcaremos el proceso para la pieza del otro extremo. perfecto que servirá como base para nuestros altavoces ten en cuenta los detalles para que tu caja acople perfectamente en el baúl recuerda que al finalizar el trabajo la tapa del baúl del coche debe abrir y cerrar perfectamente trazaremos las piezas en la base para que quede lo más simétrico posible ah 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 ¡Gracias! Luego de poner los soportes para nuestra pieza central, es hora de empezar el proceso de pulido y darle los acabados finales. ¡Gracias! ¡Gracias! Por último instalaremos un soporte a lo largo de nuestra pieza, para ayudar a sostener el peso de los componentes. ¡Gracias! En el forrado usaremos esta tela llamada chaplina y también la más conocida cuerina. ¡Gracias! Listo banda, si nos quedó, si te ha gustado regánalos, suben en la otra Para seguir creando más contenido para ti No te olvides que somos Crazy Car Audio Donde vive el Sound Car Donde vive el Sound Car Crazy Car Audio Donde vive el Sound Car Acá estudio La marca del Car Audio A sonar el bajo Crazy Car Audio Donde vive el Sound Car Crazy Car Audio